Inmersos en territorios provincianos y campestres, caminos polvorientos y terrenos de difícil acceso, viven muchos de los niños del Proyecto Abrazo. Niños, niñas y adolescentes que guardan una esperanza de cambio en sus vidas. Estos jóvenes viven en condiciones de vulnerabilidad, la infraestructura de sus casas es precaria y viven en hacinamiento. Algo tan esencial como una cocina es un privilegio para ellos. Con esto, muestro una pequeña parte de la realidad en la que se encuentran estos niños de zona rural y urbana del municipio de Sabanas de San Ángel, departamento del Magdaleno. Para pasar el tiempo, se dedican a actividades de ocio y manualidades con materiales reciclables que puedan encontrar. Por otra parte, su educación es precaria, pues las escuelas no cuentan con las herramientas necesarias para dar una buena calidad educativa. Desde temprana edad, tienen que cuidar a sus padres y sin entender por qué les tocó padecer esta enfermedad, llenarse de valor y tratar de llevar las riendas de su casa. Para ello, crían animales de corral, cultivan tierras, trabajan largas horas de jornales para poder llevar de comer a sus familias. Los niños guardan la esperanza de un futuro mejor, mientras Factor H, de manera institucional, busca la manera de brindarles el apoyo con el fin de garantizar el derecho a la niñez, al esparcimiento y a la educación. Asimismo, hemos logrado agruparles en actividades recreativas, donde gozan de una diversión sana. Hemos logrado acortar la brecha tecnológica para que desde la virtualidad puedan seguir educándose. Hemos garantizado la alimentación en tiempos de pandemia para todo el núcleo familiar. Seguiremos apoyándoles y para ello necesitaremos de mucha más ayuda para que ellos no guarden la esperanza en vano.